Sin documentos, ahora es más fácil adquirir motocicleta Suzuki 0 kilómetros. Quiero extenderles una invitación supremamente cordial para que se acerquen a nuestra sucursal Suzuki y conozcan la nueva campaña de crédito sin documentos. Sin documentos, sin papeleos, sin trámites, sin certificaciones laborales. Es una nueva campaña que tenemos con un aliado financiero, donde la persona en tan solo 15 minutos va a tener la aprobación, la respuesta a aprobación de su crédito, con cualquiera de nuestras asesoras. Este producto está dirigido a todas las personas que buscan un medio de transporte ágil y económico. Esta campaña sin documentos va dirigida absolutamente a todas las personas. Y no importa que sean empleados, independientes, amas de casa, estudiantes, cualquier tipo de persona pueda acceder a esta nueva campaña. Por ser un plan piloto, solo aplica esta oferta sin papeleos en Suzuki, Barranca Bermeja, ubicado frente al Parque Uribe. Invitamos a todas las personas, a todos los habitantes, no solo de Barranca Bermeja, sino a sus poblaciones aledañas, a que nos visiten y se lleven la gran experiencia de pronto de estrenar y adquirir su motocicleta en tan solo una aprobación de su crédito de 15 minutos. Estamos ubicados en el barrio Colombia, frente al Parque Uribe. Es una oportunidad realmente súper sencilla, súper fácil, donde de verdad que estrenar moto, marca Suzuki, es totalmente real, sin papeleos, sin trámites, sin documentos. Realmente no hay excusa para seguir utilizando de pronto medios de transporte informales, estrenar motocicleta en este diciembre. La respuesta a la aprobación del crédito se da en tan solo 15 minutos por parte de los asesores de Suzuki, Barranca Bermeja. Contamos con bonos de descuento en absolutamente todas nuestras motocicletas. El 100% de nuestras motos oscilan los descuentos, los bonos entre 200 mil pesos hasta 480 mil pesos.